¡Venga, tenga usted! ¡Aquí estamos! Y gracias, gracias por auspiciar su futuro favorito de la cuarteta. Hoy con el nuevo sándwich que se llama La Vacuna. Porque es tan pesado y tiene tantas cosas que se te cae el brazo cuando lo coges. Y también tenemos el otro que se llama La Segunda Dosis, que se te da retortijones y te manda para el baño. Pero el insignia de este negocio es la cuarteta, que tiene cuatro carnes. Tiene pollo, cerdo, ¿viste? Y la cuarta carne. La que el chef te meta. ¡Apérdame esa! ¡Ave María! ¡Dale, Mickey y Miguel! ¡Ponle música a esto! ¡Ya lo voy a lo digo, ok, muchachos! Y mi éxito de hoy para todos ustedes y a las musiqueras que se encuentran hoy aquí es La Vacuna. Y dice... ¡Ay, La Vacuna, yo te la pongo! ¡Ay, La Vacuna, yo te la pongo! ¡Ay, La Vacuna, yo te la pongo! ¡Ave! ¡Yo te la pongo! ¡Yo te la pongo! ¡Yo te la pongo! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! ¡Momentos, momento, Bedo! ¡Ocho y... ¡Opa, para, para, para! Y ahora, con su permiso, nos vamos a coger un descansito, volveremos dentro un ratito. Lo siento, Vale, era medio tiempo. ¿Pero cómo que medio tiempo? ¿Cómo vas a descansar? Tú eres más vago que este. ¿Qué, Junior? ¿Cómo vas a descansar? Se acaba de empezar a cantar. Aquí nos escatimamos con porquería. Vale, yo lo lamento de verdad. Yo lo lamento de verdad, pero la cosa se ha puesto dura. Con esto de la pandemia, me han cancelado un montón de guiso, Vale. Y tú lo sabes. Me cancelaron en Sanadú. Y tú lo sabes. Me cancelaron en Cueva Pajita. Y tú lo sabes. Me cancelaron en La Escalera. Y tú lo sabes. Me han cancelado 14 graduaciones. Y tú lo sabes. Y las bolas me las suspendieron. Así que tengo a los muchachos trabajando con un concepto nuevo que se me ocurrió. Es como, ¿usted sabe lo de Uber Eats? Que le llevan la comida a usted a su casa. Pues se llama Miki It. Y se la llevamos nosotros a la casa. Ah, no. Y se la entregamos y le cantamos. Aquí la tiene. Aquí la tiene. Aquí la tiene. Aquí la tiene. Entonces los muchachos están trabajando para mí de Miki It. Les cobró barato un 60% de las ganancias. Y ya tienen que ir ya. Así que lo siento, Vale. Váyase, váyase a trabajar. Tú sabes que me estás tumbando el guiso a mí, ¿verdad? Que eso es lo mío. Lo siento, Vale. Lo lamento. Pero el negocio está flojo. Así que muchachos, vayan a buscar la orden. Vayan a buscar la orden. Vamos. Y yo me despido. ¿Ok? Próximo voy a sacar mi LP. Lo pueden conseguir. Estoy como edidí en el diario. El mío va a salir antes, ¿ok? Vale. Nos vemos, Vale. Siga ahí. Mira eso. Mira eso. Porque es un número y medio. El chupacabra del merenguero este me está tumbando el guiso de Lube Elite. Mira. ¿Y cómo van los togo de nosotros? Oigan, yo estoy bien atrasado. Los togo de nosotros. ¿Los qué? Los togo. ¿Togo? Eso es otro idioma. En inglés se dice togo, que eso es para llevar. Bueno, yo estoy solo, estoy muy arrollado y no tengo tanto tiempo. No coja más llamadas porque nos doy abasto aquí y nos van a cerrar. Tú sigue vendiendo sándwiches y olvídate de eso. Aquí nos van a cerrar. Va a venir la policía. Aquí nunca pasa una patrulla. Eso es asunto mío. Siga haciendo sándwiches. A diablo, mi chave. Ahí llegó la perrera completa. Vengo a modo de orientación a recordarle que hubo un cambio en la orden ejecutiva. Y que los negocios tienen que cerrar a las nueve. Y faltan aproximadamente algunos 34 minutos para que sean las nueve. Y como yo soy una mujer de ley y de orden, me gusta que en mi territorio hagan las cosas bien. Aunque en este territorio usted puede hacer el desorden que quiera. Vale, vale. Siembre un huerto casero allá adentro. ¡Cedillo Douglas Candelario! Mira, doña Mercedes, lo que pasa es que yo no entro en ese terreno, no sea que me vaya a tropezar con un alambre de puja. ¿Puja? ¿Eso es lo que quiere dar? ¿Un poazo? ¡Cállate la boca, Junior! ¡No lo regañe! ¡Vela, digálo! ¡Te voy a sembrar una clase de puños! No, 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 no. Lo regañe que él tiene razón. Yo quiero hacer contigo un desorden, un alboroto, una loquera, algo prohibido. Y como dicen en teatro, esta es tu primera llamada. ¡Vale, vale, vale! ¡Tire el telón, que eso no va! ¡Vale! Ahí tiene, ahí tiene, boleto de palco. Aproveche. No, de palco nada más, no. Aquí tú tienes entrada general, palco y hasta el pozo. ¡Pero va a seguir esta! Doña Mercedes, mire, yo mejor me quedo en la boletería y aunque me rebote la tarjeta de crédito, me quedo sin entrar. Yo no voy a ver ese show, ¿sabes? Ay, bueno, ya mismo vamos a cerrar, ¿está bien? Porque no quiero que me multen. ¡Cierra! Ya mismo cerramos. Vale, eso es suyo ahí. Eso es suyo ahí. La verdad es que tú eres bien sucio. ¿Ah? ¿Qué? Me vendiste como lechón de apeso. Por poco me regala Doña Mercedes. Bueno, pero es que usted se puede sacrificar, aunque es una vez. Todo el mundo se puede sacrificar. ¡No me tengo! ¡Ave María, mire el otro! Si la buscas, yo lo tengo y si no lo tengo, te lo consigo. Mira lo que tengo para aquí, papá. Mire, mire, don Vale, tengo las películas del 2020, las que estrenaron el 2020, las tengo aquí. ¿Qué película del 2020? Si por la pandemia no estrenó ninguna. Buenito, don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mira, papá, mira lo que tengo para aquí. Esto es Godzilla vs. King Kong, la segunda parte. En esta versión, te voy a explicar lo que pasa. Godzilla se enfogona con King Kong porque le pega cuerno con una dragona de Komodo que le menea la cola. Y coge a... Chancho, Godzilla está botando fuego. Bueno, mira lo que tengo. Esto te va a interesar. Las últimas vacunas. Estas vacunas son de ranacéneca. Esto es lo último, ranacéneca. ¿De qué? Ranaséneca. Ranaséneca. Están hechas de ancas de rana. Que si no te curan hoy, te sanan mañana. Ustedes se vacunaron, ¿verdad? ¿Y al nene? ¿Lo vacunaron ya? No. ¡Cállese la boca que yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con su país! ¿Vacunaron al nene? Él no es mayor de 16 años todavía. Ah, pues no se puede vacunar tampoco. No se puede vacunar tampoco. ¿Y qué más tienes ahí? Y esto es lo último. Mire, don Vale, esto es lo último. Las tenis de Bad Bunny. Ahí están, mire, las tenis de Bad Bunny. Míralas ahí, papá. De Bad Bunny. Ahí dicen Bad Bunny con V de vaca y de bestia. Es que el cuero de vaca es más duro que el cuero de conejo, ¿eh? Esto dura mucho más. Y mire, don Vale, este... ¿Y de qué color las tienes? Las tengo, mire, las tengo rositas y las tengo, mire, color café. Estas están bien bonitas, las color café. Ahí, ahí, ¿sachos? Espérate un momentito. Esto no es color café, esto es sucio. Mira para allá. Es sucio. Y esta, el arroz. Esto tú lo pintaste con Pertobismol. Yo no te voy a comprar ninguna de esas dos. A ver, María, don Vale, pero... Vale, vale, yo les voy a decir algo. Yo creo que nosotros debiéramos cerrar aquí, pero ya, porque hay un toque de queda y nos vamos a meter entrando problemas si no cerramos. Perdóname, no puedes cerrar todavía porque yo tengo una orden que vengo a recoger del Millo Eat. Estoy en un negocio. No se llama. El Millo Eat. Pero está tan lundo en casa. Yo le llevo la comida y si me compran el Millo Eat, le doy, mira, la serie. Tengo Cobra Kai, aquí te la doy gratis. Y tengo quien mató a Sara, para que la chequees también. Aquí la tengo, mira, te la voy a dar gratis si me compras el Millo Eat. Ahí está. Y vienes a buscar una orden. Sí, vengo a buscar una orden. Ya está mi orden. Sí, bueno, está la orden por aquí. Yo creo que esta era la tuya, pero yo no puedo seguir con esta cuestión, ¿entiendes? Porque ya nos van a cerrar, yo estoy solo aquí, estoy bien arrollado. A mí el gobierno no me paga las cosas. Oye, la policía, la policía, váyanse, 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 para afuera. Métete en la basura. Estamos cerrando, estamos cerrando. Estamos cerrando. Estamos cerrando. Se fueron, se fueron. Se fueron. Mira. ¿Qué susto? Se fueron, se fueron, lo estoy diciendo. Don Mare, ayúdeme a levantar a este. Vamos con una multa aquí. No, estáis que sacarlo robando. No, no, no. No hay quien lo levante. Dale por ahí. No, dale, ruédale, no se levanta. ¿Tú puedes? No, yo no puedo. Mira, Miki. Vente, déjala ahí, déjala ahí. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, no se levanta de ahí. Venga, 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 muchachos. Venga. Una, dos, y tres. Viene. Siéntate ahí, mijo. Venga, siéntate, mijo. Siéntate. Oye. Ya son las nueve y media, ¿verdad? Oye, no. Es que nos van a meter tremenda multa y le van a meter una multa de 5,000 pesos si siguen con esta cuestión. ¿Qué va a hacer? Ya se fueron, ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Tú sigue haciendo sándwiches ahí. Vamos a merenguema. ¡Vale! ¡Ajá! ¡Sí, madre! Vale, bebecito. Dígame usted, maruquita. Vale, ya. ¿Qué pasó? Ya cerraste. ¿Qué voy a cerrar yo? Y si cerré, vuelvo a abrir por ti, nada más. ¿Cómo te va, vida mía? ¿Cómo te sientes, María? Ahora le va a decir que está triste porque no tiene un dinerito, que ella quería comprar algo, que por favor, que mira, a ver si lo ayuda. Ay, pues mira, Vale. Ajá. Honestamente. Ahí va. Ahí va, no, negra. Yo me siento bien, bien triste, Vale. Ahí está. Porque quería comprar algo y por falta de dinero no pude. Ahí está. Dime qué pasó, digo, yo no es. ¿Qué? Y dime, nena, ¿y qué es lo que tú querías comprar? Ay, bebecito, Vale. Dime, nena. Las tenis más pegas, las de Bad Bunny. Mira, se me cayeron estas tenis, mira, se me cayeron. Ay, pero disculpa, mija. ¡Diablo, se me cayeron estas tenis Bad Bunny! Disculpa, perdona, que las tiré en el medio, disculpa. ¿Qué es? Tú tienes... Vale, mira si él las está vendiendo. Si yo te comprara eso, te haría feliz. Vale, me haría tan y tan y tan feliz. Y es más, ¿saben una cosa? Que hasta te premiaría por eso. ¿Cuánto vale eso? Tú tienes de esa. ¿Dámela, la que me ofreciste ahorita? Bueno, tengo ahora mismo la rosita, tengo la color, mira, la color café. Me interesan las dos, por favor. ¿Las dos? ¿Las dos? Las dos, sí. Pero es que tuvieron 100 pies, nena. Si las tienes en size 8, mejor. Mira. Yo soy size 10, yo soy size 10, y entonces vale size 12, pero de niño. Sí, mire, don Valle, precisamente estas son size 8, las dos, pero como usted me dijo que no, yo le testé un pan a mío, me las compró por 275. Te pago más. ¿Cuánto me paga? 300 pesos con el delivery y bregamos. Toma, 300, 300, los tenía contados aquí mismo. Perfecto. Vale, no se meta ahí. Esto está buenísimo, don Valle. ¡Cállate la boca! Mira, me dio hasta... No, este es el mono. Vale, 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 recuerda que yo te voy a premiar por eso. Mira, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Recuerda. Yo espero que sea bueno el premio, nena. Mire, y si te llevas las dos, te doy aquí el huevo de la bonita. Me interesa el huevo, me interesa. Ahí está. Gracias. Ahí está, ahí lo tienes. Ahí bendito, pobre muchacho. Sí, ahí está. Pues está bien, mija, y ahora sí. ¿Dónde está el premio? Ay, vale, yo... ¿Qué? Sí, te voy a premiar a este, pero déjame primero... Nada, te lo voy a premiar. Dale. Te voy a premiar. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Te voy a dar un grajeo a distanciamiento. ¿A qué? Coge un número, coge un número, Valle. ¡Ey, ey! ¡No te tire! ¡No te tire! ¡La policía! ¡La policía! ¡Para! ¡Viene la policía! Decimos que tú eres un maniquí, olíjate. No, 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 decimos que tú eres un maniquí. ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Este es un maniquí! ¡Este es un maniquí! Se fueron. ¡Se fueron, se fueron, se fueron, Valle! ¡Se fueron! ¡Se fueron, se fueron! ¡Se fueron ya! ¡No te tires al piso otra vez, por favor! ¡Sí, por favor, salga! ¡No, ya se fueron! Bueno, Valle, mañana yo me voy. Yo me tengo que ir. Yo te doy una llamada, está bien. Pero espérate, 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 espérate. ¿Y el premio mío? ¡Ay, el premio, Valle, es verdad! Cierra los ojos que voy. Dale. Coge un número, Valle, coge un número. Coge un número. De uno al diez. ¿Un número? ¿Quieres escoger un número, mi mamá? Dale, sí, dale. De uno al diez. De uno al diez. ¡Ay, mira, te salió que traté de nuevo, Valle! ¡Ahhh! Te salió que traté, pero mira, el grajeito. Bueno, le vi la lengua. Dale, dale. Vale, vale, coge un número de uno al diez. De uno al diez, cuatro. Mira, ganó. Lo cogieron de pensuaco otra vez. Vamos a recoger la orden de Cristina. Sí, sí, espera, espera. No, no, perdóname, perdóname. Junior, Junior, la orden de mí yo tenía que salir primero porque yo me iba a llevar a mí hoy. Yo estoy solo aquí, yo estoy solo aquí. No, cálmate. Si es solo aquí, yo se vamos repartiendo. ¡Puede ser la pelea! ¡Se la van a organizando! ¡Se la van a organizando! ¡Se la van a organizando! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Se la van a organizando! ¡Ahora mismo se callan! ¿Ya ellos pagaron? Sí, esto es así. Afuera. Afuera, y tú también. Afuera a todo el mundo, ya. De pie, de pie, te vas caminando. ¡Ay, Dios mío, qué cruz! ¡Llegué! Esto no es un premio, esto es un empacho. Doña Mercedes, ¿pero qué hace usted aquí a estas horas? ¿Está violando el toque de queda? Precisamente, vengo a entregarle la multa de 10 mil dólares que me dieron por usted estar abierto. Yo no le dije que cerrara. Oye, ¿tú sabes qué? Yo se lo dije. Yo llevo rato desde que estamos aquí. Tiene que cerrar, tiene que cerrar. Pero ya me sé, esto está cerrado, ¿verdad que sí? Estamos limpiando. Ah, yo me imagino lo que usted va a estar limpiando. Tiene dos alternativas. Opción A, o paga los 10 mil dólares por no haber cerrado. O la opción B, se lo cierro. ¿O le puede dar la opción C, un grajeo en el cine? Esa me gusta. ¿Y por qué no la opción D, ninguna de las anteriores? Mire, Doña Mercedes, lo que pasa es que yo quisiera, pero yo no me he vacunado. Eso no hay problema. ¿Cómo? Vente, que yo te voy a llevar al laboratorio porque tú vas a romperme el toque de queda. Pero... ¡Pero, Doña Mercedes, no! ¡Ese sí que va a salir vacunado! ¡Dime qué pajón! ¡Digo yo, no! ¡Ey!